El futuro de nuestro fútbol. La final mundial de la Danone Nations Cup, el mundial del fútbol al Levín en Salou y en Barcelona, la final es en el Estadio del Español. Vienen en Salou y acaban en el... Cornella Braté. Es el miércoles, jueves y viernes partidos, sábado la gran final en Barcelona. Y una edición muy especial porque contará con dos finales simultáneas, la de 2018 y 2019, por lo tanto tendremos cuatro representantes españoles, así que fijaos en todo lo que va a pasar la semana que viene. Comienza la cuenta atrás para la final mundial de la Danone Nations Cup, el mejor campeonato a Levín del mundo. Más de 700 niños y niñas nos volverán a dejar con la boca abierta con el mejor fútbol. Y dando ejemplo de valores deportivos como el juego limpio y el compañerismo. La edición de este año es especial porque tendremos dos finales en una, la de 2018 y 2019. El próximo 9 de octubre comienza el espectáculo con el acto de inauguración en Salou, Tarragona. El jueves 10 y el viernes 11 comienza la fase de grupos y los partidos de clasificación en el Complace Sportiu de fútbol de Salou. Y el sábado 12 en el RCD Estadio, Campo del Español, la gran final. Más de 27 países de los cinco continentes, dos millones de niños y niñas de todo el mundo que juegan este mundial. En la edición de 2018 nos representará el Betis en la categoría masculina y el Atlético de Madrid en categoría femenina. Los chicos se enfrentarán a Holanda, Rumanía, Marruecos y China. Y las chicas contra Brasil, Alemania e Italia. En la final de 2019 el representante español en categoría masculina será el Villarreal. Y en categoría femenina el español. Los chicos se enfrentarán a Bulgaria, Francia, Senegal y China. Y las chicas a Inglaterra, Argentina y Uruguay. Además de fútbol, los chicos y chicas tendrán a su disposición una fanzone con un montón de actividades. Disfrutarán de un partido de leyendas de nuestra liga contra veteranos del español. Y un fin de fiesta con las actuaciones musicales de Raúl, Carlos Wright, Ricky Merino y Nerea Rodríguez. Un auténtico espectáculo. Fútbol Convivencia Diversión y educación Vuelve el espectáculo de la Danone Nations Cup El Mundial del Fútbol Alevín El fútbol de las estrellas del futuro ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito, eh! Dos millones de niños en todo el mundo. ¡Qué barbaridad! Pasada, increíble. ¡Mundial! ¡Qué barbaridad! Y crece cada año que pase, cada año es mejor, da gusto. ¡Qué buena labor esta nación! Disfrutarlo, aquí lo contaremos, ¿vale? Gracias, Borja. A ver, Sandra, adiós.